Desde España, Chile al mundo, sociedad. Me gustaría que por favor se presentara y nos diera su impresión del espectáculo que hubo en este comienzo de la Feria de Sevilla. Yo soy Jesús Contreras, el presidente del Real Club de Engaje de Andalucía. Para nosotros ha sido una satisfacción y un orgullo que este país hermano, Chile, esté con nosotros. Ha sido un espectáculo único. Ha cautivado al pueblo de Sevilla y el pueblo de Sevilla ahora mismo está con Chile. Que los queremos y los abrazamos y no sé qué decir más. La importancia, me gustaría que pudiera destacar la importancia que tiene el traspaso de cultura. Porque al final en estos hechos que se vieron aquí es cuando se estrechan esta hermandad. Claro, esta hermandad, sobre todo en un mundo tan bonito como es el mundo del caballo. Es un mundo espectacular. Es un mundo que, bueno, aquí veis la afluencia y el cariño que Sevilla le pone a este evento. Es un evento único en el mundo. Con 70 coches este año, después de la crisis tan enorme que hay. 70 coches con estas señoras tan maravillosas. Y este esfuerzo tan grande que hace todo el mundo. Vale, para terminar un saludo desde España, Chile al mundo, por favor. Bueno, Chile, aquí en España tenéis unos hermanos y en Sevilla tenéis unos amigos. Muchísimas gracias, Chile. Gracias. 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 Gracias.